Sí, Jorjito, ¿de dónde venís? Vengo del kioskio a Póncara las cosas. ¿Qué compraste? Compré bayonesa, alberja, capuleti y un kilo de mondaharina. ¡Qué rico! Está caro la mondaharina, ¿viste? ¿Cuánto? 14 pesos toda la mondaharina, 14 pesos. Sí, pero yo le dije a mi mamá que me haga almóndiga y muño. ¿Vos sabes que recién cuando venía por la vedera? Sí. Venía caminando por la vedera, venía un helicóptero. Bueno, no era un helicóptero, era un envión fulmigador. ¿Un envión fulmigador? Un envión fulmigador. Estaban fulmigando. Recién, recién. Así que, y se ve que respire eso y ahora me duele el estómago. Estoy con retuercijones. Sí, estuve vomitando. No me digas. Sí, sí, quedé todo pegazojo. Todo pegazojo, todo pegazojo. Así que, ahora me tengo que irme a ver un perógrama de la televisión. ¿Cuál? Los tres flinchados. Qué lindo. ¿Lo viste los tres flinchados? Varias veces, varias veces. ¿Te gusta? Sí. ¿No me estarás firmando con el cedular? No. ¿No me estarás firmando con el cedular? Por favor, confía en mí. Si no le voy a decir a mi papá que tenga que caga. ¿Por qué? Porque mi papá es otorrinolaringólogo.